En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Escenario, rostros que dejan rastros. Y claro, muchos se han de preguntar esta belleza de mujer, ¿de dónde salió? Bueno, ya mismo nos enteramos. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Habilitamos el micrófono. Ramiro, por favor. Gracias, Eduardo. Buenas noches a ti. Buenas noches a nuestra audiencia. Estamos con todo el gusto, como ha sido desde el primer día. Estamos en la semana de estreno. Bueno, hemos tenido invitados muy importantes. Y esta noche, como yo dijiste tú, Leonardo, es el turno para las damas. Así que estamos encantados de poder recibir en nuestro escenario a una hermosa y talentosa mujer de nuestra patria, de nuestro Ecuador, que prácticamente ha puesto muy en alto a nuestro país. ¿Por qué? Ya nos vamos a conocer un poquito más adelante. Estamos saludando a Emily Liera Álvarez. Ella se encuentra ahora mismo en su tierra natal, en Cuenca. Así que le damos la bienvenida, Emily. Mi querida gente de Ecuador, muy buenas noches. Para mí es un verdadero honor estar hoy en su sintonía. Gracias. A usted, Emily, muchas gracias. Vamos a conocer de su trabajo, de su accionar, de los proyectos, y de tanto bien que usted viene haciendo, sobre todo en el ámbito de la educación. Vamos brevemente, con el permiso de nuestra audiencia, a nuestros oficiantes, Leonardo, y volvemos enseguida para conocer a detalle del trabajo de nuestra invitada. ¡Gracias! Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica, que actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo Y nuestras sucursales En Chaguarpan, Valle Alamor Intercom, el internet más rápido De toda la provincia Consultorios Médicos Martínez Mejorando cada día por ti Y tu familia Brindando atención de calidad en las especialidades De cirugía general Y urología Doctor Jimmy Rodríguez Medicina interna Doctor Richard Martínez Nutrición infantil Doctora Alexandra Martínez Psicología Licenciada Yesenia Balareso Laboratorio Clínico Licenciada Silvana Martínez Llámenos y agende su cita Al 0995 64 94 88 Al 2677 906 Al 2676 983 Contamos con las medidas de bioseguridad Para cuidar tu salud Visítanos en la ciudad de Catamayo Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo Vía Cariamanga Consultorios Médicos Martínez A la vanguardia de tu salud Pero has visto como está Paco Está guapísimo Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco Y no ves que sonrisa tiene Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo Clínica Dental San Francisco Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez Odontólogos ortodoncistas A su servicio Estética Dental Diagnóstico con cámara intraoral Radiología digital Y lo último en tecnología Sistema de brackets Deimon Kuh Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno Para un tratamiento odontológico integral Loja, Sucre 0435 Entre Inbabura y Quito Catamayo Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo Teléfono 2-678-359-0999-10-0888 Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida Muy bien, mis queridos amigos Estamos de vuelta ya en el espacio Como todos los días Muchas gracias a quienes nos acompañan Y están compartiendo la transmisión Gracias, de verdad, un fuerte abrazo Ahora sí, mi estimado Ramiro Vamos a empezar con nuestra invitada A conocer un poco Un poquito, nada más Porque tiene mucho por Dar a conocer a la ciudadanía A quienes nos siguen en esta transmisión Con nosotros está la licenciada Emily Riera Álvarez Neuroeducadora Ella es conferencista, capacitadora Una mujer líder Que ha realizado algunos proyectos importantísimos El beneficio, sobre todo De la educación en nuestro país Quisiéramos, Emily, que nos cuente Este corto tiempo que tenemos Estamos muy contentos de que esté aquí presente Para que nos hable Respecto a la experiencia Que es amplia la suya Sin embargo, lo más esencial En cuanto al trabajo nacional Por el bien de la educación en nuestro país Bueno, como educadora Desde el año 2011 Que me titulé mi primer universidad Pues me dediqué a la investigación educativa A desarrollar métodos y técnicas De enseñanza, aprendizaje Y pues nunca me hubiera imaginado Que iba a ser mi misión de vida Mejorar mi educación A través de la capacitación docente A través del mejoramiento De modelos educativos A través del mejoramiento De guías docentes Y pues a partir del año 2013 Comenté una ardua investigación Para desarrollar un sistema educativo Enfocado en las especificidades De las necesidades De nuestro bello Ecuador Y pues el proyecto está Ahora apenas en el 2021 Terminando Nos ha llevado mucho tiempo Pero estamos ya con la satisfacción De que Loja Que era la primera ciudad En aplicar el sistema educativo Que ya tiene un gran piloto Que se ha manejado Desde el año 2013 Hasta el año 2019 Es un verdadero logro Para mí como docente Y para mí también un orgullo Como latina Como ecuatoriana Y como educadora Pues haber ganado el título Al líder mundial de educación Porque gané un concurso En donde Me evaluaron Docentes y catedráticos De las principales universidades De Madrid Y Nueva York Siendo la primera docente En latinoamericana En participar Y en ganar este concurso Y pues Hemos ido trabajando Arduamente Aplicando un plan piloto Con mucho trabajo Y con muchos ejercicios Que ahora en día Ya es todo Un sistema educativo Emily ¿Cómo usted ve Actualmente El sistema educativo De nuestro país? ¿Cuántas cosas Importantes se ha logrado? Y también ¿Cuántos vacíos Usted ha encontrado Durante su experiencia Que ha podido ver De cerca El accionar Del sistema educativo De nuestro país? Bueno El sistema educativo De nuestro país Está regido Por cuatro pilares De la educación Que son En aprender a conocer En aprender a hacer En aprender a hacer Y en aprender a vivir juntos Todos somos testigos De que en el ámbito Profesional Ha mejorado mucho Entonces Tenemos una gran Ventaja En el aprender A conocer Es una de las áreas Más fortalecidas De nuestro país En el ámbito Educativo ¿No? Además El cuerpo docente Sobre todo En pandemia Demostró ser Uno de los cuerpos Más capacitados Y mejor Nutridos De nuestro país Por otra parte Tenemos En aprender A hacer En donde yo veo Mucha debilidad En conocimiento Que queda En conocimiento Y nos cuesta Desarrollar Los desejos Para llegar A un saber ser Y más aún Todavía Yo lo veo Ya como una amenaza A la parte De aprender A vivir juntos Porque no No hay Un sistema Que desarrolle Estas áreas Y pues En aprender A hacer También veo Una fortaleza En cambio Somos personas De mucho empeño Ecuador es un país Con un grupo Trabajador Muy fuerte Muy Sacrificado No es Idea mía En muchos países De donde van Nuestros migrantes Que destacan Y tienen Una imagen Destatada Porque son gente De trabajo Son gente De esfuerzo Son gente Que hace Trabajo De calidad Hay muchos De todas las áreas Profesionales Que han destacado En otros países Por ejemplo En Europa No recuerdo En España Uno de los países Más grandes Uno de los hospitales Más grandes De Europa Están liderados Por un ecuatoriano En Telemundo Por ejemplo Una de las productoras Más fuertes De Telemundo Es ecuatoriana Entonces estamos Bien en el saber Conocer Y en el saber Hacer Pero tenemos Debilidad En el saber Ser Y en el En el aprender A vivir juntos Que es ahí En donde nuestro Sistema educativo Continentes Unidos Pueden verlo En www.continentesunidos.com Este sistema educativo Está enfocado A las necesidades Y a la realidad En nuestro pueblo ecuatoriano Es muy importante Entender y comprender Esto Porque los sistemas Educativos ecuatorianos Son una copia Una réplica De los sistemas Educativos Que han dado Buenos resultados En realidades Como Finlandia México Argentina Y otros Pero no es Nuestra realidad Y por eso Es que no hemos Alcanza Un nivel Óptimo Como hubiéramos Deseado Así es Licenciada Actualmente Hay mucho Camino todavía Por recorrer Y en eso también No solo el gobierno Sino toda la comunidad Juega un papel Perponderante Para poder avanzar En este tipo De situaciones Que bien nos hace Ahora con Un nuevo gobierno Lo que tenemos Esperamos que Tengan las cosas Mejor Y sobre todo Pues el sector De la educación Tiene ese Apoyo Que tanto Se anhela Emily ¿Cómo se ve En el asunto De Sobre todo En este tiempo De pandemia Cuando la La situación De formación De los estudiantes Se ha Reducido Pues a Una pantalla Hacerlo desde Casa ¿Cuál es su Análisis breve? Quizá Esto es un Problema Quizá Para los Niños Para los jóvenes Es algo negativo ¿De qué forma Lo ve Esta situación? Hay que ver Dependiendo mucho En el sector Poblacional Al que nos referimos Para unos Sectores Poblacionales Puede ser Una ventaja Para otros Sectores Poblacionales Que no tienen Todas las ventajas O todas las Las infraestructuras O a lo mejor Los materiales Puede ser Una desventaja Pero en sí Yo Yo Considero Que la tecnología Ha avanzado Tanto Y las personas Que nos Negamos A avanzar Con el tiempo Nos convertiremos En unos Analfabetos Cibernéticos Entonces Por eso Digo Tenemos que Enfocarnos En la realidad En la mayoría De la población Ecuatoriana Se puede ver Como un beneficio Porque muchos Niños O muchos jóvenes Pueden estar En casa Libres De muchos Peligros Muchos niños Como sabemos En los gobiernos Anteriores Cerraron Escuelas Y tenían que Viajar Horas De horas Y eran Convertidos A violaciones A ataques Muchos niños Desaparecían En el trayecto De la tasa En la escuela Esos riesgos Se han reducido Pero no podemos Pero no podemos Decir que Si ustedes En toda la población Habrían que Responder En base A cada realidad En base A cada Esa Esa Para no ser Muy ambiguo En la respuesta Así es Así es Usted como Conocedora Y experta En esos temas De la Neurociencia De la Inteligencia Emocional Y todo esto ¿Qué podemos Decir? ¿Cómo poder Ayudar? ¿Cómo manejar Más bien El tema De autoestima En los chicos ¿No? En los niños En esos tiempos Bueno En autoestima Familiar Está a cargo De la cabeza Del hogar Que es el Padre de familia Lamentablemente Estamos en una Realidad En donde no Muchas familias Tienen Nuestra cabeza De hogar O si la tienen No está En la capacidad De generar Autoestima Familiar Lo que yo llamo En el proyecto Educativo Que está basado Justamente En el objetivo Principal Es generar La autoestima Social Esto es una Es una falencia Familiar Porque el padre De familia Que límite Que es un factor Muchas veces Solamente económico El padre De familia Muchas veces Es desvalorizado Es devaluado Por la misma Familia Y cuando Debería Que en realidad Respetado Y valorado Como cabeza De hogar Y el padre Recuperar Ese 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 Otorgado A él Por ley Natural En el sistema Mental De ser humano En el varón Está creado Mentalmente Por toda Estructura Mental Para hacer Cabeza De hogar La mujer La mujer Está creada Para hacer Complemento Entonces Lamentablemente Al parecer Una correcta Capacitación Una correcta Manejo De la información Que ha dado Problemas sociales Como es El machismo El feminismo Que es otro De los problemas Sociales Que estamos Atravesando La desigualdad De género Pero Cuando Cada Cada Tiene En una Empresa Por ejemplo El gerente Hace su trabajo Como gerente La secretaria Hace su trabajo Como secretaria Los obreros Hacen como trabajo De obrero La empresa Puede salir Adelante Porque goza De una buena Estructura De una estructura Que no está Conformada En base Al poder Al deseo De negro Sino en base A lo que me funciona En base A la funcionalidad Es lo único Que nos debería Importar Como sociedad En términos De familia Hablando Gracias Emili Por todo lo que nos está Contando Y pues abriendo Los caminos Los luces También para poder Entender Esta situación Que sin duda Pues es de Importancia Para todos Bueno vamos Leonardo Realmente A hacer una pausa En nuestro programa Con nuestros Auspiciantes Y regresamos En la parte final De este diálogo Con nuestra invitada De honor En esta noche Emili Riera Ya volvemos Cansado De tener Un internet Muy lento Mejor Pásate a Intercom La mejor velocidad De internet Por fibra óptica Que actualmente Es el medio De comunicación Más rápido En el mundo Gracias a ellas Podemos lograr Transmisión De datos De alta velocidad Mejor calidad De video Y sonido Wifi Para más dispositivos Pásate a la fibra óptica Por Intercom Ubíquenos en nuestra Matriz Avenida Catamayo Y Eugenio Espejo Y nuestras sucursales En Chahuarpamba Y Alamor Intercom El internet Más rápido De toda la provincia Consultorios Médicos Martínez Mejorando cada día Por ti y tu familia Brindando atención de calidad En las especialidades de Cirugía General y Urología Doctor Jimmy Rodríguez Medicina Interna Doctor Richard Martínez Nutrición Infantil Doctora Alexandra Martínez Psicología Licenciada Yesenia Balareso Laboratorio Clínico Licenciada Silvana Martínez Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88 Al 2677-906 Al 2676-983 Contamos con las medidas de bioseguridad Para cuidar tu salud Visítanos en la ciudad de Catamayo Calles 24 de Mayo Y Juan Montalvo Vía Cariamanga Consultorios Médicos Martínez A la vanguardia de tu salud ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia En Clínica Dental San Francisco Y no ves qué sonrisa tiene Míralo, si cada día va con una amiga nueva Se come el mundo Clínica Dental San Francisco Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez Odontólogos ortodoncistas A su servicio Estética Dental Diagnóstico con cámara intraoral Radiología digital Y lo último en tecnología Sistema de brackets Damon Coole Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno Para un tratamiento odontológico integral Loja Sucre 0435 entre Imbabura y Quito Catamayo Bolívar entre 24 de mayo y Avenida Catamayo Teléfono dos seiscientos setenta y ocho trescientos cincuenta y nueve cero nueve noventa y nueve diez cero ocho ochenta y ocho Muéstrame tu sonrisa y te diré ¿Quién te cuida? Estamos de vuelta mis estimados amigos Quienes nos siguen en esta transmisión Muchas gracias A todos y cada uno Aquí nos están enviando estos mensajitos Gracias a Bernarda Herrera A Francisco Salazar A Adán También que por acá se conecta Barba Muchas gracias a toda la gente linda que sigue conectándose Mi estimado Ramiro El tiempo es muy corto Yo creo que tendremos que a futuro extender más el programa Y mucho más con este tipo de invitadas Nos sentimos muy honrados de poder tener a Emily en esta ocasión Emily muchas gracias por habernos acompañado Sé que quedan muchos temas para el programa Le invitamos a seguir para un próximo programa Y quisiéramos que en la parte final Sabemos de que usted es una persona muy creyente Que nos diga brevemente ¿Cuáles son las dos creaciones más importantes de Dios para usted? Bueno, cuando Dios creó el universo y toda su creación Tenía dos objetivos Uno, el ser humano como tal, la vida Y como segundo, la familia Todo lo que atente en contra de la vida Y de la familia Es el principal indicador de que está atentando en contra de Dios Y por ende en contra nuestra como creación directa Completamente de acuerdo Con esto queremos agradecerle una vez más a usted, Emily Por esa deferencia y aceptar nuestra invitación Muchísimas gracias Éxito en su vida, en su cohesión, en sus proyectos Y pues, qué bien, ¿no? Por lo que está proyectado para Loja Aplaudimos ese trabajo también Lo de usted pondrá esa piedrita fundamental Para el bien de nuestra provincia Muchas gracias, Emily A ustedes por la invitación y abrazos de mi parte Que pasen muy bien Muchas gracias, muchas gracias, Emily Y bueno, vamos a estar en contacto, Emily Para otra próxima oportunidad Conocer un poco más También lo que se viene para Loja, ¿ok? Claro que sí, encantada A su orden de siempre Muchas gracias De igual manera para todos los amigos Quienes están observando Acompañando el día de mañana, Ramiro Tendremos otro programa especial Así es, Leonardo Entonces nos despedimos Muchas gracias Un abrazo fuerte Hasta el día de mañana Esto fue escenario Rostros que dejan rastros Pásenla bien Aquí se cierra Para el telón Volveremos con más invitados Y nuevas experiencias En nuestra próxima función Escenario Rostros que dejan rastros